Lo primero que quería decir es agradecer al Intendente, a José Reseco, a Ramón Reseco Parlamentario y por supuesto a Carolina Alarcón, que representa a la Secretaría de la Mujer de nuestra ciudad. Y bueno, hemos tenido una reunión con Carolina hace unos días atrás, donde la cooperativa ofreció también los medios de difusión que la cooperativa tiene a través de su página web, a través de la página virtual, que ayuda a que todos los vecinos puedan tener mayor contacto con la cooperativa, para que también tengan a la vista todo lo que tiene que ver con la prevención de este flagelo que sufre no solamente nuestra zona, sino también el país entero y el mundo. Entonces, bueno, no lo dije recién porque me olvidé, pero lo digo ahora, estamos no solamente a disposición ahora para esta capacitación, sino para todo lo que la Secretaría de la Mujer pueda convocar. El auditorio queda a disposición, quedo a disposición también del municipio, como siempre.